muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario del 1 al 15 de julio 2017 prestado por los cielos certificado por la bella dama la emperatriz la esperanza y el 10 de basto ok el 10 de basto siempre es una carta fuerte uy dios que intenso ese 10 de basto pero antes hay tres aspectos astrológicos amigas amigos que quiero compartir con ustedes que están brillando en los cielos que son relevantes para todos sol en casa 4 todos los signos lograrás crecerte en luz como mujer sol conjunción marte lograrás vencer todas las barreras solo posición plutón un poder celestial llegará para iluminar tus ojos ahora sí acuario vamos a prepararnos para recibir el mensaje de los cielos veamos el mensaje de los cielos para los amigos y las amigas de acuario ok día de deporte día de compartir en deporte día de picnic compartir al aire libre tendrás como un olfato especial para las inversiones como mujer sabrás detener a las personas que intenten hacer malas inversiones sabrás decirle que no que se detengan cuando detenerse se habla de que es buen tiempo para el ahorro sabrás guardar sabrás almacenar sabrás adquirir bienes que son duraderos a largo plazo y que representan una tremenda 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 inversión cuando se dice tu capacidad para dirigir a otros señalar el rumbo financiero económico lo marca la bella dama la emperatriz cuando se habla de saber detener a aquellos que pueden cometer un error definitivamente es la esperanza porque la esperanza la carta de la esperanza brilla estrella y donde hay desierto ella trae aguas es decir trae paz es decir significa que tú podrás traerle paz a otros en medio de su desierto y el 10 de basto viene a hablar de esas inversiones que realizas a largo plazo esa capacidad ahorrativa así que te esfuerzas para el largo plazo porque tienes brillando tu mente en luz como dama de acuario que eres bien amigas este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlas cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos y